Música Quisiera que no fuera a ser Pues mi cuerpo está cubierto De un dolor que aún no acaba Música Ya no puedo regresar atrás No olvidar es lo que siento Solo debe haber un momento Dime que nunca me dejas Oye, fuertes que sea más bien Oye, no juro que estoy queriendo Siento lo que estoy subiendo Fuerte No hay una vida de pasado Esperando, me ha venado Quédeme Quédeme El tiempo más bonito No es cuando te he desecido Junto a lo mío Quédeme Mi quererte es mi destino Solo marca de un camino Quédeme 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 Como yo te estoy queriendo Siento lo que estoy sintiendo Quédeme 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 ¡Gracias!